Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar conociendo la Samsung Galaxy Book 3. Por fin, una notebook diferente en este canal. Algo que no está tan pensado para el mundo gamer, sino más tirando a la ofimática, estudio, trabajo, productividad. Pero eso no quita que no podamos hacer muchísimas cosas con esta compu y en este video te lo vengo a mostrar. Comencemos por hablar de las variantes. Tenemos diferentes versiones de esta notebook que se van a moldar a tus necesidades y están diseñadas para bancarte muchos años. Tenemos la Book 3, la Book 3 Pro y la Book 3 Pro 360, que es la que se da vuelta completamente y se convierte en una tablet. Una locura. En este caso yo tengo la Book 3, que a su vez vienen tres versiones de procesador diferentes. Todas vienen con Intel Core, pero podemos elegir entre i3, i5 o i7 de treceada generación. Y en cuanto a la RAM tenemos disponibles 8 o 16 GB. Esta específicamente, que es en la que estoy leyendo el guión en este mismo instante, es la que tiene i7 con 16 GB de RAM. Por lo cual es la mejor, la más top de las Book 3. Ahora bien, la estuve probando bastante durante varias semanas y obviamente en diferentes situaciones como para tratar de sacarle el jugo, exprimirla lo más posible. Y tengo que decirles sinceramente que me sorprendió para bien la cantidad de cosas que se bancó. Y por sobre todo esto quiero hacer un especial énfasis en el ecosistema de Galaxy. Y de todas las formas en lo que podemos integrar este ecosistema. Se los digo porque yo he tenido varios productos de Samsung, pero últimamente y con este vengo como completando un ecosistema que ahora recién lo puedo probar completo y me parece una locura. Hablemos un toque de la estructura. Es una compu súper finita con una pantalla LED Full HD de 15.6 pulgadas, anti-glare, lo cual va a evitar que se nos reflejen cosas y no veamos bien. El brillo máximo está bastante bien. En exteriores por ahí no me molestaría que pueda subirse un poquito más, pero en realidad es que estoy siendo súper exigente, se ve perfecto. Me gustó mucho lo liviana que es porque la podés llevar en la mochila sin ningún tipo de problema y no te pesa nada. Otro gran plus que tiene es su autonomía. De fábrica dice que se banca 12 horas de uso continuo, por supuesto que yo no probé 12 horas de uso continuo, estaría medio loca. Pero con el uso normal que le doy durante el día lo cargo aproximadamente cada dos días, lo cual para mí está súper bien. Bueno, en cuanto a los puertos, que yo creo que esto es bastante importante para cuando trabajamos con la compu o estudiamos con la compu, contamos con dos puertos USB tipo A, dos puertos USB tipo C, uno de ellos para cargarla, un puerto HDMI, un jack 3.5 para auriculares, lo cual me sorprendió muchísimo y no me lo esperaba. Y otra cosa que me sorprendió fue la pequeña rendija para tarjeta microSD, lo cual está buenísimo por ejemplo si creas contenido, que bueno, hoy en día un montón de gente sin ni siquiera dedicarse a la creación de contenido hace contenidos y por ahí tenés que pasar esos archivos a la compu, viene perfecto. Ahora te aclaro, si vos grabás con tu celular Samsung, ni siquiera vas a necesitar este puerto, después te cuento. Así que bueno, en resumen de puertos estamos súper bien. Ahora bien, vamos a hablar un poco para qué fue creada esta compu. Fue creada para un uso cotidiano, normal, sin mayores exigencias. Pero para mí es mucho más que eso. Queda sobradísima para las cosas del día a día. Mirar videos de YouTube, alguna que otra serie o película, navegar por internet, utilizar el paquete de Office, incluso tiene un teclado comodísimo con el Enter en grande y también un pan numérico que suma muchísimo para estos usos. Pero como te digo, por lo menos esta versión que tengo yo creo que se banca mucho más que todo eso y por eso la puse a transpirar un poco la camiseta a ver hasta dónde va. Lo primero que hice por supuesto fue bajar Premiere como buena creadora de contenido. Dije, si en algún momento me voy de viaje o simplemente quiero editar afuera del estudio estaría bueno que se banque el nivel de edición que tengo yo. Que si bien no exijo mucho porque mi edición es bastante simple, lo que sí hago es grabar en 4K y necesito que la compu se banque editar en 4K. Bueno, tengo que decirles que no hubo ningún tipo de problema. Esta compu tiene unos gráficos Intel Iris Xe que se la bancaron muy bien con esta edición. Si tengo que decir una cosita que por ahí no me gustó mucho al momento de editar es que el sonido máximo no me fue suficiente. Si bien es un sonido limpio y muy correcto, sentí que sonaba bajo para mi gusto. Pero tampoco les voy a mentir, yo siempre edito con auriculares por lo cual tampoco sería un problema tan grave. Y sí, es cierto que a veces los auriculares inalámbricos pueden tener un poco de delay y molestar un poco a la hora de editar. Pero estamos salvados con la entrada Jack.3 ya que al usar el cable nos olvidamos completamente de ese delay. Por eso me sorprende para bien que una compu de última generación como esta creada hace tan poco tiempo incluya el puerto Jack.3 porque yo pensé que ya no las ponían más. Y si bien esta no es una compu para gaming no les voy a mentir y decirles que bajar Steam no fue lo primero que hice cuando la abrí. La realidad es que se banca cualquier juego en gráficos medios. Incluso muchos de ellos en gráficos altos. Y lo de los gráficos medios estoy hablando de juegos realmente pesados. Pero si vas a jugar juegos tranqui no vas a tener ningún drama. Le bajé juegos por ejemplo este de Disney de carreras y lo tiró perfectamente en gráficos altos. Por lo cual tiene que ver más con la calidad de gráficos que requiera el juego. Así que sí, otra vez superó mis expectativas. Por suerte todos los juegos pueden amoldarse a las diferentes computadoras a los diferentes procesadores y gráficos. Son totalmente jugables y de hecho los disfrutas mucho. Así que plus. Repito, si bien esta compu no está creada para gaming podés jugar tranquilamente. Perfecto, te conté las cosas que probé y más o menos hasta dónde tira. Ahora quiero hablar de casi lo más interesante que tiene, a mi parecer, que es lo bien que se integra en el ecosistema Galaxy. Esto es súper importante porque te ahorra muchísimo tiempo y te da facilidades buenísimas. Por ejemplo, podemos usar Quick Share que es para transferir archivos al instante entre dispositivos Galaxy. Entonces ponele que yo grabo videos en el celu y los quiero editar en la compu. Los paso por este medio en un segundo. Otra cosa súper interesante que podemos hacer es utilizar el multicontrol que nos va a permitir enlazar los dispositivos, por ejemplo, mi compu, mi tablet y mi celu y pasar archivos simplemente arrastrándolos o bien controlar los otros dispositivos con el trackpad. Lo mejor de todo es que anda tremendamente bien. La última cosa que me parece una locura hermosa es la app Second Screen que sirve para que podamos usar, por ejemplo, nuestra tablet Galaxy como otra pantalla. Entonces estaríamos usando nuestra compu con Windows y la tablet se convertiría en la extensión de la compu. Así puede ser muy cómoda para tareas de productividad donde usualmente tenemos muchas ventanas y carpetas abiertas al mismo tiempo. Un último apartado que quería comentarles es que tiene incorporada una cámara HD 720p que se ve bastante aceptable para realizar llamadas y ese tipo de cosas. Obviamente les recomiendo siempre tratar de usarla con la mejor iluminación posible para sacarle todo el provecho ya que no es Full HD. Así que bueno, gente, esas son algunas de las cositas que yo les quería comentar sobre la Galaxy Book 3 que tengo por acá. Recuerden que si ustedes van a los locales de Samsung pueden probarlas ahí y terminar de elegir. Por ejemplo, querés saber algo más sobre esta o querés probar la 360 o la 360 Pro vas a los locales de Samsung y las podés probar, podés ver cómo se gira la pantalla. Absolutamente todo. Podés probar el teclado, lo cual está buenísimo porque te da como un paso más antes de comprarla. Pero la verdad les tengo que decir que todos estos últimos días estoy tirada en el sillón escribiendo guiones, haciendo cosas con esta porque para productividad me parece lo más. Y como les comentaba recién, yo estoy utilizando de modo personal el Galaxy Fold 5 y la Tab S9 Plus, lo cual con este terminan de hacer un hermoso moño en el ecosistema Galaxy y la verdad funcionan súper bien cuando tengo que pasarme archivos de una a la otra y lo hago en un segundo. O sea, de verdad que es súper, súper cómodo. La verdad que si tenían alguna duda sobre si estaba buena la compu o no estaba buena, está muy buena. Si tienen alguna duda igualmente me lo pueden dejar en los comentarios y como yo tengo la compu acá y la uso todos los días, les puedo responder las preguntas que tengan específicas y que por ahí yo no haya respondido en este video. Así que bueno gente, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo. Chau chau.